Bueno, ocho de la mañana con treinta y un minutos en la República Argentina, vamos a recibir a Juan Tario, viceministro de salud de la provincia, y bueno, obviamente la provincia sigue dando buenos resultados, son buenos los números, y esto tiene que ver con la eficacia en el plan de vacunación del COVID, y obviamente los equipos sanitarios no paran con el plan de vacunación, y por eso que, bueno, por ahí lo hemos venido destacando, y lo que ha hecho también la, esta auditoría que llevó en su momento el Tribunal de Cuentas, que fue presentado también en la, en la CIGEM, allí ante otras provincias, ante, ante otros contralores, y también en ese momento estuvo participando la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, pero de ese momento hasta ahora, obviamente que el plan de vacunación contra el COVID, o contra el coronavirus, ha continuado, y obviamente sigue mostrando eficacia, sigue mostrando buenos resultados, y es por ello que queremos hablar con Juan Talia. Juan, buen día, saluda a Sergio Bastías en la mañana de Radio La Finur, ¿Cómo va? Hola, Sergio, ¿Cómo está? Muy buen día para vos, para el equipo de La Finur, y para la audiencia de hoy también. Bueno, así una breve introducción con respecto a este tema, que, que, bueno, obviamente los equipos de salud no han parado, no se han detenido, y y siguen dando buenos resultados, obviamente optimizando, ¿No? Lo que va llegando desde Nación en los envíos de las vacunas, y obviamente nos llena de satisfacción porque, bueno, nada, esto no se detiene, y los resultados son excelentes. Sí, sí, así es, Sergio, continúa la la campaña, no hemos parado en eso, y bueno, este, lo que se destaca ahora es, este, bueno, el uso, hasta la última gota, por decir así, la optimización, en realidad, al máximo del recurso, en este caso, bueno, la, la vacuna, que lo que logró es la provincia de San Luis colocar más del cien por ciento de las vacunas que llegaron, y esto es gracias a la, a la pericia, a los avesados que, que son nuestros vacunadores y vacunadoras, y por otro lado, a que la provincia puso todo lo necesario para, este, bueno, para tener los operadores logísticos al día, para evitar pérdida de dosis, este, por, por pérdida de cadena de frío, se planificó con un equipamiento necesario, y, y se logró distribuir en toda la provincia las vacunas que van llegando, y de esta forma, se colocaron casi un cuatro por ciento más de las vacunas, eh, que, que se fueron recibiendo, y esto es porque los viales, o las ampollas, donde tienen, donde el fabricante carga, el, el líquido, digamos, que la, el, la vacuna, que suelen cargar un poco más para poder extraer tranquilamente, y bueno, lo que hacían nuestros vacunadores y vacunadoras, era extraer esta dosis extra, y, y colocarla también. Bueno, hay que destacar, Juan, digo, esto de, bueno, no solamente, es decir, uy, bueno, se colocó, se aplicó, digo, hay todo un plan, y todo un trabajo de logística que es muy importante, ¿no? Sin duda, sin duda, como te decía. Eh, sí, 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 Sergio, así es, este, este, bueno, eh, teníamos, este, planificado, la provincia planificó bien, este, toda la distribución, decía recién yo, el equipamiento, los grupos de electrógenos, y todo lo necesario para que las vacunas fueran distribuidas, y, y llegaran, sin perder cadena de frío, llegaran lo más rápido posible, y, y se colocaban. También se trabajó, como todos saben, con el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia, y de esta forma, este, se iban, este, se iban mandando los mensajes de texto, las citaciones para el, para las vacunas, y también esto agilizó, hizo que no se pierda ninguna vacuna, y se trabaja de una forma más ordenada, y, y segura. Bien, y eso no se ha detenido, ¿no? Yo te hacía mención ayer, por ejemplo, de lugares, ¿no? Muy alejados a la ciudad de San Luis, o la ciudad capital, o del departamento capital, en este caso, Poirredón, de que, bueno, todos, cada habitante, de cada rincón de la provincia, bueno, obviamente, ha recibido su dosis, se ha presentado, se lo ha ido a buscar, porque se ha hecho vacunación con rastrillaje, y el puerta a puerta, digo, los equipos han elaborado, además, distintas estrategias para, bueno, obviamente, optimizar y aprovechar al máximo, ¿no? Todo lo que se refiere a lo que llegaba desde Nación. Claramente, sí, este, se llegó a todos los rincones de la provincia, a lugares más difíciles, este, si se acudió con, con el equipo para, para llegar hasta las casas, el de, de los habitantes de estos lugares, y bueno, como comentaba ayer también, se hicieron, este, también, se acerca al tema de las fábricas, para que los obreros no tengan que salir temprano a vacunarse, y también se está visitando, este, bueno, algunos colegios, centros educativos, y, este, bueno, asilos de, y lugares donde están, este, los abuelitos viviendo. Bien, y claro, exactamente, para los abuelos, las abuelas de toda la provincia, digo, a esto se le suma también que, bueno, hay otros planes de vacunación que tienen que ver con las de calendario, porque también esto se sigue haciendo y tampoco se detiene, ¿no? Digo, se cumple con el calendario, se sigue vacunando contra el COVID, están abiertos los distintos centros u hospitales de día, y por supuesto, o lugares disponibles como el de Capital, que es el, el polideportivo municipal, ¿no? Digo, eso continúa y va a continuar, Juan. Exactamente, continuamos vacunando, en ese sentido, también, este, estamos poniendo todo el esfuerzo para que los niños y niñas de nuestra provincia reciban el calendario, tengan al día el calendario, este, bueno, en todo el país, en el mundo, hubo un pequeño atraso, cuando, cuando se paró todo, por decirlo así, en la pandemia, y ahora estamos, este, trabajando para poner al día todo esto también. Bien, Juan, para la, para la gente que nos escucha en Radio La Finuna, en toda la provincia, ¿en qué etapa está San Luis? Digo, ¿cómo estamos? Digo, tenemos que seguir cuidándonos, digo, tenemos que seguir reforzando los cuidados, el distanciamiento, digo, el barbijo, digo, ¿cómo estamos y qué reforzamos de las medidas? Sí, sí, claramente, estamos en un periodo de transición, de, digamos, donde, en donde el virus de coronavirus va a pasar a ser otro virus más respiratorio, pero en esta transición, este, en primer lugar, bueno, fue gracias a todo este esfuerzo y al acompañamiento de la gente en, 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 en acudir al lugar a vacunarse, en llegar a estos números, este, altos que permiten tener una inmunidad suficiente para repeler el virus o que por lo menos, este, no haya casos graves, pero como todavía no ha terminado, este, estamos en este periodo de transición, como decía, bueno, hay que seguir utilizando barbijo en lugares cerrados, ahora en estos días de mucho frío, hacer una ventilación cruzada del, del lugar, este, para evitar, este, bueno, estar encerrado, este, y que el aire se sobrecargue mucho, posibilidad de, de, más de contagio también, y bueno, por supuesto, el lavado de manos y, y aprovechar a seguir invitando a la población a continuar completando todos los esquemas, actualizando la vacunación contra el COVID. Bien, para repasar, Juan, ¿quiénes pueden testearse hoy? Eh, digo, sigue estando, el protocolo no ha cambiado, eh, y en este caso tiene que ver también mucho con los grupos de riesgo, ¿no? Digo, con, con respecto a los testeos y ante alguna duda o inquietud. Sí, sí, el, eh, así es, este, bueno, el testeo se redireccionó, eh, más que nada a personas de riesgo, o sea, personas de 50, mayores de 50 años, o menores de 50 con algún, con alguna patología de base. Por otro lado, bueno, este, hay prescripciones de médicos que pueden, eh, digamos, cuando un médico ve y ve que el caso puede llegar a ser grave, o, digamos, tiene que evaluar un médico, y, este, bueno, con, con una receta, digamos, con un pedido, también puede seguir, este, bueno, hisopándose a, a, a esta persona. Eh, y, esto que te decía también ayer, digo, los, los test en las farmacias siguen estando disponibles, ¿no? Que además, porque ellos informan a donde deben informar ante algún caso positivo. Sí, sí, exactamente, tanto los lugares que venden el test para los, los autotests, como los, este, bueno, también hay centros privados que lo realizan a demanda, también, digamos, en nuestra provincia. Bien, bueno, Juan, eh, felicitarlos, eh, el reconocimiento una vez más para todos los equipos de salud de, de toda la provincia, y por supuesto vamos a seguir hablando, ¿no? De, de los distintos avances, las medidas, y, y por esto que refleja el país, y por esto que es San Luis, bueno, está entre las mejores, y entre los mejores, con respecto a este plan de vacunación contra el coronavirus. Así que te mandamos un abrazo y felicitaciones por todo lo que hacen día a día, y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Será extensiva la felicitación, un abrazo grande, y saludos. Ahí está entonces, gracias, Juan, ¿eh? Ahí está Juan Talia, es el viceministro de salud de la provincia, en la mañana de Radio y la Finur, aquí en Mañana es Tarde, estamos hasta las diez, dale, hay mucho más, ¿eh? Estamos con tu familia, estamos en cada uno de tus momentos. Estamos en la noventa y seis tres. La noventa y seis tres. La Finur, FM Radio, estamos con vos. Auspicia la siguiente entrevista. En Plan X cinco, tus vallas cambian. El vehículo que...